Si me das a elegir entre tus ojos y las estrellas Te aseguro cariño mío que esta noche me olvido de ellas Y si me das a elegir entre tu boca y el universo Te aseguro cariño mío que no pararía de darte besos Y si me das a escoger en el mapa de tu piel Tengo muy claro mi amor que yo me quedaré Por debajo de tu cintura 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 Si me das a elegir entre tus manos y el firmamento Yo me quedo con tus caricias que son el bálsamo de mi cuerpo Y si me das a elegir entre tu corazón y el cielo Yo me quedo con tus latidos que son el ritmo de mi deseo Y si me das a escoger en el mapa de tu piel Tengo muy claro mi amor que yo me quedaré Por debajo de tu cintura 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 Por debajo de tu cintura